¿Qué tal? Vamos a ver a Karol Rovira, me hicieron una pregunta, si va a venir a trabajar a la Argentina. Aparentemente hay un rumor que está saliendo con Nicolás Franchella, también vamos a verlo, a ver. Le vamos a preguntar si va a venir a trabajar a la Argentina. Vamos a ver, hay una posibilidad de que venga, no ya, porque igualmente me está quedando en el fondo del mazo, pero una posibilidad de que venga a trabajar, sí hay, totalmente. A ver, yo estoy pispiando un poquito más. Sí, yo pienso que más adelante va a ser la cuestión, que pueda llegar a venir a trabajar. Las cartas realmente son buenas, acá de hecho veo como que alguien la puede llegar a llamar. Y un posible viaje también. Pero bueno, falta un poco. La posibilidad realmente está porque las cartas son buenas, de que venga a trabajar. Vuelvo a repetir, no ya. Después, a ver, si Nicolás Franchella y ella son amigos o pareja. Vamos a preguntar si es un pareja. Vamos a preguntar si es un pareja. Mono, la fuerza, ella, templanza. Para mí me da la impresión de que son amigos. Acá toda la impresión, sobre todo la parte de la templanza. yo diría que es una mía voy a volver a tirar con otro mazo igualmente voy a tirar con todo el otro mazo otra vez la templanza la estrella el sol no hay cartas que me digan que son pareja honestamente no, no se vea con todo el mazo no perdemos nada puede ser que haya también un poco de promoción por la lo digo también un poco por el mundo como se va a estrenar se estrenó una producción de en una plataforma donde actúa puede ser también que sea un poco promocional el tema de Karol Rovira y él a mí la verdad es que me salen cartas de amistad hasta ahora sale un rey de espada una suma sacerdotisa a ver yo no sé si ella y él se conocen de antes pareciera que se conocen de antes no, yo creo que ellos son amigos pueden llevar yo no sé si trabajaron juntos creo que se conocen de antes creería la verdad es que no lo sé a ver puede ser que hagan algún tipo de trabajo juntos o ya lo hicieron también ella viene de una de una relación en donde se sintió herida sí le está dando la espalda a un compromiso y un caballero de copas se está yendo no la vería en una relación a ella honestamente no por ahora sí veo viajes para ella comienzos comienzos de algún tipo de proyecto no veo vuelvo a repetir pareja sí puede ser promocional esto podría ser promocional vamos a agarrar las men normal total vamos a buscar a ver vamos a poner a él ya que lo tenemos a mano sí vamos a poner no veo yo lo que acá veo son por ahí cuestiones de trabajo viajes por cuestiones de trabajo compromisos laborales también acá veo gente que es famosa pero no veo que sean parejas nada que ver no 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 por lo menos por ahora o sea uno ya digo siempre uno nunca sabe pero no no lo veo veo más bien una que se estrenó algo y puede ser también muy promocional esto que ella pueda venir a trabajar en un futuro sí creo que para mí se conocen de antes la verdad no lo sé después cuéntenme y no sé si trabajaron juntos si no trabajaron juntos puede ser que en algún momento lo hagan que haya algún proyecto para trabajar juntos y que ella en algún momento venga acá también y después por Paula Aucero me preguntan si Lucía Avelo y Paula Acero son amigas a ver no sé ni quién es Lucía Avelo o sea por Paula Aucero otro tiene una vez pero de Lucía no sé ni quién es a ver no sé a ver no sé a ver son amigas acá parece ser como hay algo que se rompió y alguien se fue a ver yo no creo que sean amigas tampoco veo que sean parejas menos con la sacerdotisa y la justicia acá no o si fueron parejas no sé si fueron no pregunté puede ser que en un futuro no creo que haya una amistad ahora de hecho me está cortando acá esto una relación un compromiso una alianza de alguien que se va hay algo que pasó entre ellas puede ser que en un futuro se reconcilien sí es probable es muy probable si estaban si fueron parejas a ver así puede ser que sean pareja oculta muy oculta sí pero eso después se terminó no terminó bien puede ser que se han sido pareja y si van a trabajar juntas Lucía Abelo y Paula vamos a trabajar juntos a ver por ahora parecería que no no por ahora no por ahora un poquito más adelante parecía que por ahora no yo veo igualmente alguna reunión más adelante me queda de vuelta al juicio puede ser que la llamen para trabajar juntas sí puede ser vamos a ver con estas cartas si van a trabajar juntas Lucía Martín Abelo y Pablo Aucero Pablo y Pablo se van a trabajar juntas me está diciendo que probablemente haya habido una relación que no terminó bien todas las cartas que se dieron vuelta a ver proyectos puede ser que haya habría que limar algún tipo de asperezas para esos proyectos puede ser también algo de dinero algún trabajo está un poquito puede ser sí puede ser que más adelante haya algún puedan las puedan llamar para algún tipo de colaboración puede ser que haya un proyecto y más acá adelante me sale un trabajo como que hay un trabajo el tema es que eso se lleve a cabo y hay una colaboración habría que ver si se lleva a cabo eso sí es probable que sí pero no no por ahora está está medio complicado pero sí veo hay proyectos y alguna reunión de tipo colaboración vamos a preguntar la relación de pareja a ver a ver si paula o cero pero sí a ver lo tuvieron una relación la relación en el río, en el río, en el río. es probable, pero acá puedo repetir hubo obstáculos y puede ser que hay mucho chismorreo en su momento, mucho chisme yo no sé si alguna se alejó por viaje y la otra se mudó podría ser también pero no creo que eso se haya salido mucho de la luz puede ser por chismes, sí no por algo que se haya dicho en forma formal en una comunicación formal que las cosas no están bien entre ellas también puede ser que a futuro sí se vuelvan a hablar vamos a ver cómo está si Paula, porque vamos a seguir con Paula que está con un muchacho yo no sé si ella está enamorada yo no vería la verdad, amor, acá acá hay una cuestión de trabajo y acá el ataúd con el corazón bajo ningún punto de vista está enamorada bueno, francés que se llama Francesco pensé que lo había anotado pero la pucha bueno, no no importa vamos a tirar por Francesco vamos a tirarme la pucha una relación media extraña yo veo muchos hombres al lado de Francesco más que a su novia y y A ver, eso la verdad es que acá veo más cartas de tristeza o sea, no me da la impresión de un noviazgo, más bien me da la impresión yo no sé si ellos se conocen de antes o sea, que pueden estar juntos por algún tipo de trabajo pero es una relación que no va a ningún lado de hecho, algunos de ellos se van a futuro cercano, ¿no? me parece como que ella hay una persona que le gusta y la persona que le gusta podría ser lo digo por la reina de Pentáculos, podría ser Morocha, me parece que ella está le gusta a otra persona a ver vamos a preguntar con esto y no digo que esté con esta persona que puede ser que en un futuro esté con alguna otra mujer me parece una relación bastante fría más como un trabajo o amigos que otra cosa digamos aburridísima muy aburrida y hay algo sobre el trabajo también hay la verdad es que no no veo o sea, a mí me es una relación así no veo ni nada digamos veo que por ahí más adelante puede llegar a cortarse esto pero hay cosas que nosotros no estamos viendo de esa relación para mí ella va a tener un reencuentro con alguna persona del pasado que todavía hay algo que no está cerrado y también puede ser que viaje que la llamen para viajar y para o sea próximamente la veo viajando puede ser que también tenga un llamado para un trabajo y tenga que viajar esta es una relación para no lo veo más como de trabajo más amistosa que otra cosa de hecho la veo sumamente aburrida a ella que a él más a ella la veo como una relación que no la llena media tristonia a ver uff mmm bueno no tengo que sacar muchas más cartas más o menos me salió un corazón una cosa parada algo que defender demasiado para nada y acá 4 de copa aburrimiento otra vez esta reina de oros y otra vez esta relación pobre mmm mmm trabajo no la verdad es que otra vez este 4 no 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 esta gente no esta ni enamorada ni nada están por estar puede ser por trabajo pero no creo que estén enamoradas no me sale amor para nada más bien me sale aburrimiento eso es lo que sale bueno espero haber podido responder sus preguntas si tienen alguna otra me la pueden hacer no hay problema un besito no 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 no